Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbids. Estoy aquí, básicamente, que me he movido un poquito. Nada, de ahí que pasamos la batallita, por aquí, vamos a darle a la tubería. A ver dónde nos lleva, nos lleva a esto. Por aquí, pues no entiendo por qué no hacen la tubería directamente. Su razón tendrá, pero yo no la veo. Vamos a darle a esto. Vamos a darle a este recuerdito. Qué valientes ellos, ¿no? Descendemos. Si pulso esto se abre eso de ahí. Vamos a ver. Esta parece de 3. Esa parece de 4. ¿Dónde se pone la otra? Ponemos esto, se activa eso. Vale, esto será como un puzzlecito. Vale. Función de qué es lo que le dé. A ver qué hay aquí. Vamos a ver si pone eso. Vamos a ver si pone eso. Vamos a darle aquí, que gire. Porque ya llegó ahí a todo. Vale. Necesito. Necesito recuperar esto. Lo soltamos. Vamos a coger este. Cógelo. Te lo cojas pesado. De raíz Luigi a veces. No pasa nada. ¿Por qué me falta esto de aquí? Que viene por ahí. Vale. Necesito. Subir por aquí. Ok. Ah, porque necesito subir al otro. Vale. 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 Me hace bajando. Mientras yo voy bajando. No sé si me falla el mando a veces o qué. Porque, joe. Yo creo que le doy bastante fresco. Vale. Bastante fresco estoy yo. Con esto. Bueno. Tengo que llevar esta de aquí. para arriba. No va a estar bien a la primera, ¿no? Activa esto. Necesito esto. Necesito esto. O necesito esto. Y me dejo de leches. ¿Vale? Vale. Vale, voy a llevarla para ahí. Y si pongo esta tal que aquí y esta tal que aquí, ¿qué hacemos así? Y esta aquí arriba, ¿qué consigo con esto? No consigo nada. Vale, lo que está, Clef, es que tengo que volver a mover el bloque. El bloque este pesado. Batería baixa. Pues nada, amigo, te pongo a cargar. No hay problema. Ponemos a cargar esto. Hacia lo alto. Hierro yazo. Algunas veces que quieres jugar para las partiditas, las batallitas. Ponemos la fichita. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. La dejamos aquí. La subimos. La subimos. Vamos por aquí. La cogemos Bajamos La portamos tal que aquí Giramos aquí ¿Y qué? ¿Conseguido con esto? ¿Conseguido nada, no? ¡Ariva, arriba! ¡Ariva! ¡Ariva, arriba! ahí ya está, vale vale, vale esto era lo que me faltaba vale minuto 10 justito mira, ahí se puede subir valentía a la par vale, vamos a hacer valentía a la par sí, sí, sí no puedo hacer eso, Bipo Mario y yo nos ocupamos perfecto a ver cuán larga es no sé por qué no estoy viendo la pantalla completa derrótalos a todos ojito débil la descarga descarga y este era a lodo vale y aquí hay otro de lodo vale pues descarga y lodo este que tengo 2 para darle y va a ser pisotón extra no tengo suficiente para pisotón extra la técnica que daño de arma pues va a ser esto y esto y esto vamos así vamos a ver descarga y lodo de lodo puedo llevarme esto o esto que es ataque del lodo y es doble ataque así que vamos a darle por este y es que el pequeñín de invocación creo que no me interesa aunque lanza lodo bueno puedo cortarles el atacar pero no sé vamos a darle con con este tengo 8000 vamos a alimentarlo al máximo posible no sé si pueden necesitar las pociones estas de estrella la verdad porque yo creo que tengo lo suficiente para subirlos a todos por ahora el nivel máximo yo creo que está en 5 no me voy a poner con a todos pero vale tengo que curar invierto ahí 230 monedas no pasa nada y y y vamos allá vamos a empezar con el eléctrico de esto y vamos a intentar jugar pude haber puesto mira no se me ocurrió pude 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 con mario tengo un aceleron y tendría un pisotón pisotón otro pisotón y aún así no le mato que rabia con este vamos a tirar pero disparo desde aquí le mato y este es el que se acerca este creo que no pero este sí creo que se se acerca adiós y este que me interesa matar al voy a darle al eléctrico voy a darle a este que se puede contagiar el eléctrico le voy a dar los dos a él que se contagie al lado al menos se acerca se acercan a lo suficiente vale vale ¿qué hago? salto con edge ay no me interesa acelerón acelerón y vamos a darle aquí acelerón doble y acelerón doble vale vamos a ver no no primero vamos a invocar esto y a ver a cual ataca y con este venimos lejos es que el movimiento después de esto no me ha fijado le doy a dos le doy a tres aquí vamos a dañar a tres tómalo y ahora con este ¿dónde está? el otro está ahí bastante lejitos vale sí que le llego así que vamos a activar el ataque de lodo uno y le matamos qué pena que no sea extensivo el lodo el lodo del enemigo congelación y daña a su compi lo bobo es que pues somos a veces vale vamos a darle con este acelerón con este tengo el eléctrico ya vamos a darle el eléctrico acelerón 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 y qué pena que no llego el otro acelerón ahora sí que llego llego y desde aquí sí vale pues vamos a hacer esto y con este qué llego aquí sí llego como no se va a acercar pues anda mira y tengo esto vamos a matarle muerto a ese no le llego si llego a los barriles vamos a darle normal sí creo que uno explota al otro así que lo voy a dar ahí y con edge más un salto y el arma suficiente yo creo acelerones no me llegan dos más esto muerto perfecto batalla superada batalla superada muy cerca del nivel 30 llevamos ahí lanzador doble steampunk perfecto perfecto tenemos muchos aspectos ya valentía a la par nuevo aspecto esto que tenemos algo echa un vistazo no necesito recuerdos creo que haré solo un vídeo de los de los recuerdos vale vamos a subir por aquí creo que tenemos acto seguido mira eso es donde estuvimos antes no vi ese robot no vi que me saliese la lupa pero seguro que había algo vale solo una cosita porque creo que ya tengo todos los spark tengo 28 spark ya podría ya podría bastantes cositas 62 recuerdos de 72 aspectos si que me quedan unos cuantos y ya estaría bastante amplio en esto pues nada chavales espero que el vídeo se haya gustado os haya servido os haya gustado mucho y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero que los ponen en el siguiente vídeo no me falléis pois e y e y y y